Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. El excelentísimo señor presidente de la nación argentina, General Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescindibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades institucionales y materiales del individuo. y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y coveyendo ocupación a quien la necesite. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilizar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Tercero, derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la actitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionar. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Cuarto, derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo revise como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan. ¡Viva el sol! 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 ¡Viva el sol a la preservación de la salud. El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad. No exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada y de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia, en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de las expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos o indirectos que permitan el desenvolvimiento económico. ¡Viva el sol! 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 ¡Viva el sol!